El baile se maquilla Y se le quedan los cachetes coloraditos de verdad Y llega el baile muy pintada Con su carita reslumbrando Y luego que ya está bailando Todos le empiezan a gritar Ahí viene la coloreciana Bailando su chavecito Ahí viene la coloreciana No se sabiese por favor Ahí viene la coloreciana Bailando su chavecito Ahí viene la coloreciana No se sabiese por favor No se sabiese por favor Y se le quedan los cachetes coloraditos de verdad Y se le quedan los cachetes coloraditos de verdad Y llega el baile muy pintada Con su carita reslumbrando Y luego que ya está bailando Todos le empiezan a gritar Y luego que ya está bailando su chavecito Y luego que ya está bailando su chavecito Música Ahí viene la coloreciada, bailando que suavecito Ahí viene la coloreciada, no se la vence por favor Ahí viene la coloreciada, bailando que suavecito Ahí viene la coloreciada, no se la vence por favor Música